Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero. Les voy a preparar una rica receta, unos buñuelos crujientes. Aquí tenemos un kilo de harina, de trigo, vamos a agregarle una cucharita de manteca vegetal, manteca inca, también vamos a agregarle, para que le cuenten, es una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cucharitas soperas de azúcar, una pizca de sal, es una pizca, miren, este ni un cuartito de cucharillas, ok, esta es la sal, ¿sí? Vamos a agregar polvo para hornear una cuarta parte de la cuchara, así. Se agrega eso, le mezclamos todo, previamente nos lavamos bien las manos, y aquí les va el secreto, los tomates o tomatillos, como lo conocen ustedes, tomate de fresadilla, trae una hoja que lo cubre, pone a hervir el agua, solo la hoja de tomate de fresadilla, unos diez tomatitos y que esté caliente, lo más caliente que le puedas usar, y vamos a empezar a hacer la mezcla, está caliente, pero así debe ser, poco a poco, le vas tanteando, que se vaya disolviendo todo, se le agrega otro chorrito, porque tenemos que irle mezclando poco a poco, para que no se nos pase, está caliente, lo más caliente que le puedas usar. Fueron tres vasitos, así lo vamos a hacer hasta que quede bien homogenizada toda, y así con la mano, con las manos, se tiene que hacer esto. Ya quedó aquí lista nuestra bola de masa, vamos a cubrirla con este secador, la vamos a dejar por 30 minutos que repose, así de esta forma, que quede cubierta. Continuamos mis amigos, después de media hora que reposó la harina, vamos a hacer los testales, aquí la medida es tu puño, hace la vueltecita, necesitas harina para que se pueda despegar tantito bien esto, vamos a comenzar, a hacer el primero, este, vamos a ver como me sale, yo le puse este mosaico, para batallar menos, aquí los vamos a ir poniendo, para que vaya reposando, una vez que están terminados, saborcito constante, raza les voy a dar este tip, cuando uno no sabe, que nos salgan las redonditas, las paloteadas, se hace así, para que salgan bien bonitos, cuando los va a vender o algo, mira, se hace así, y quien te pegó papá, mira, 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 te hace esto, y van a decir, oye, que redonditos le salieron al herrero, eh, mira nomás, ay papá, que huele, eh, quedan bien redonditos. Música Continuamos mis amigos, vamos a proceder a freírlos, vamos a usar manteca vegetal, un medio kilo, para que salgan, menos grasosos, son recetas de rancho, que esté bien caliente, con medio litro de aceite vegetal, vamos a esperar que se caliente bien, para empezar, vamos a hacer un preparado de azúcar, medio kilo de azúcar, con un botecito de canela, vamos a borrearlo aquí, es nomás a quedar este colorcito, morrenito, morena, morelita, pero unos 10 gramos, 15 gramos, ya tenemos el aceite bien caliente, ahora se lleva el primero, ándale mi chulo, con esta palita, se gacha, y está demasiado caliente, y se da la vuelta, está super caliente este aceite, sale el primero. Música Aquí lo que necesitamos hacer, para que no se esponga con una palita de estas, hay que estar desplanando, para que salgan crujientes y doraditos. Música Pues bien mis amigos, como ven ya terminé, nuestros buñuelos, ahora vamos a preparar un buen chocolate, con leche de vaca, vamos a ver cuanto le cabe aquí al jarrito, el jarrito, papá, dos litros, le vamos a echar una y dos marquetitas de chocolate popular, ay disculpen, me de antojo mis amigos, hay que estarle meneando, meneando y meneando, hasta que se disuelva bien el choc, el chequelete, compadre, para acompañar a estos ricos buñuelitos. Música Ok mis amigos, este chocolate ya salió, vamos a quitarlo de aquí, colocarlo está ardiendo, ay papá, quedó estupendo, voy a servir una tacita, para dejarlo que se enfríe, para degustar bien nomás, ay papá, chocolate, leche bronca de vaca, en jarro, con leña, y de nomás. Música 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 muy bueno para merendar recuerden que desde aquí de las enramadas les mando un fuerte abrazo y bendiciones a toda mi gente bonita que nos hacen el favor de seguirnos en nuestras redes les mando un fuerte abrazo bendiciones parejo amigo juan antonio guajardo el arriero para puñuelos al estilo rancho y